El próximo 10 de noviembre volvemos a encontrarnos en las urnas para decidir quién va a llevar las políticas de juventud, las políticas de trabajo, el cambio climático. Todas las cuestiones que son claves a la hora de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. El 10 de noviembre decidimos quién lo va a llevar a cabo y cómo lo va a llevar a cabo. No lo dejes en manos de otros. Voto.